Hola, amigos de Rumi en León y del blog Media Maratón León. Vamos a proceder al sorteo de las dos inscripciones gratuitas que nos ha cedido la organización de la carrera de solidaria León Corre por el Sáhara, que se celebrará el próximo fin de semana, el 22 de mayo, en el Monte San Isidro. El requisito para participar en este sorteo era dejar un comentario en cualquiera de las dos webs relacionados con esta carrera hasta el viernes 13 de mayo. A las 10 de la noche. Y una vez finalizado este plazo, hemos fusionado las dos listas y eliminado las duplicidades y nos sale un total de 28 personas cuyos nombres voy a copiar, que han cumplido estos requisitos y que vais a participar en el sorteo. El sorteo, como siempre, lo hacemos a través de la web alazar.info a través de su sección de generador de sorteos. Vamos a pegar los nombres de las 28 personas. Despliego listado para que podáis comprobar que estáis todos. Comienza el listado alfabéticamente por Alejandro Álvarez García y termina por Jess You Can Run. Tal y como estaba reflejado en el hilo de conversación de la carrera. Y nada, le vamos a decir al sistema que saque dos premiados. Mucha suerte. A ver quién nos ha sido los afortunados. Al gol y José María González González. Pues nada, muy enhorabuena a vosotros dos. Nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros los pasos, el procedimiento a seguir para formalizar la inscripción. Gracias a todos por participar y que disfrutéis el próximo fin de semana de esta carrera de solitaria en el Monte San Isidro. Un saludo. Gracias.